Se pactó la entrega de un BOU1 de productividad sujeto a resultados de la compañía, ya que este se considera un reconocimiento. ¿A qué acuerdo se llegó? Un salarial promedio de 5.5% anual a los trabajadores en las más de 2.400 tiendas que tiene la empresa en México. Pero eso sí, todo dependerá del formato de negocio en el que laboren los trabajadores, Bodega Ahorrera, Sam's Club, Walmart Supercenter y Superama. También se pactó la entrega de un BOU1 de productividad sujeto a resultados de la compañía, ya que este se considera un reconocimiento. ¿Qué tiene que ver la Croc en esto? Recuerda que la Croc tiene alrededor de 170 contratos colectivos vigentes con Walmart México, pero solo 132 de ellos fueron usados para el emplazamiento a huelga, lo que representaba a 6.500 trabajadores. En un principio la Asociación Nacional del Trabajador del Comercio y Oficinas Particulares, perteneciente a la Croc, demandaba un incremento salarial de 20% para los trabajadores, y bonos por hasta 4% de las ventas logradas. Guión bajo podría interesarte, amenaza de huelga sobre 70 tiendas de Walmart México, ¿recuerdas la manteconcha? Pues Walmart ya pelea por el registro el emplazamiento a huelga estaba originalmente previsto para el 5 de marzo y posteriormente fue postergado al día 20. Gracias por ver el video.